Dice Agus Renoir, el dolor pasa pero la belleza permanece, y es que uno de los lugares más bellos de Colombia oculta en su belleza una historia, que nos hace ver con una nostalgia renovadora el poder del amor y la belleza. Dice la leyenda que la princesa Tamiya, esposa del cacique Pucara, al descubrirse su infidelidad, huyó con su amante Murani, y en su escape desesperado los prófugos encontraron un niño a quien le pidieron agua para mitigar su sed. Luego de beber, la mujer roció un poco de agua sobre su cabeza para refrescarse, sin embargo de la tutuma salía agua desbordante que terminó inundando todo el valle y ahogando a los amantes. El cacique Pucara vio todo desde la montaña, donde lloró su pérdida hasta convertirse en uno con la montaña. Los lugareños dicen que cuando el cacique llora por la infidelidad de su esposa, la cocha se desborda e inunda las poblaciones vecinas. La tutuma de donde bebieron los amantes se convirtió en la isla de la Corota. Esta pequeña isla llena de vida, flora y belleza tiene una particular energía renovadora en su abundante flora. Dato curioso, la cocha significa laguna en Quechua, y este es el segundo embalse natural de agua más grande de Colombia, en el sistema de páramos más bajos del mundo a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y el más importante humedad Ramsar de la región andina. Gracias por ver el video.